Hoy se realizó la presentación oficial de la nueva versión del Dakar. Bolivia por cuarta ocasión consecutiva es parte del rally más peligroso del mundo. Ahora ya no perseguimos a ASO. A ASO nos persigue a nosotros ahora. Los organizadores confirmaron las rutas por territorio boliviano. Y comenzar su recorrido, esta vez más intenso, en Bolivia, con cinco etapas, pasando por Tupiza, Oruro, su merecido día de descanso en La Paz, pasar cerca del lago Titicaca, Uyuni y Susala y dirigirse a Argentina. Walter Nosira pretende nuevamente ser uno de los principales competidores. Estamos muy felices, vamos a correr en casa y con ese apoyo y el cariño de la gente seguro que vamos a tener mucha ventaja con tanto apoyo. El Chavo Salvatierra correrá con la misma máquina pero mejorada. Contento por ello como boliviano, como competidor. Y bueno, vamos a continuar la preparación como siempre, dando nuestro máximo esfuerzo para tener buenos resultados. Fabricio Fuentes siente que puede mejorar su participación. Sin duda, esto, el puesto que saqué, se puede mejorar increíblemente. Marco Bulasi en coche será uno de los principales animadores. Bueno, aquí no es imposible, si uno se propone y trabaja, se logra todo y bueno, y esto es una prueba, ¿no?